Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Te levantas y empiezas a caminar, sin encender la luz. Bajas a la cocina, te haces un sándwich, comienzas a comer, lo que no sabes es que estás comiendo un pedazo de pan con ketchup. Terminas de comer, vas al baño, y lo que no sabes es que no es el baño, sino el clóset. Al día siguiente te levantas y encuentras la sorpresa. Te dice tu pareja que estabas sonambuleando la noche anterior. Bienvenidos a Juego de Asesinos. No, 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 no Hola, Kiki. Porque tuve que ir a que me limpiaran los dientes, so, también andaba bitchy. ¿Estabas? Pero tomé café y ya se me quitó. Yo estaba a punto de tomar, pero está caliente el café que me quemaba la boca, entonces dije, voy a esperar tantita que se enfríe un poquitito y ya, me lo tomo. Entonces, mientras tomo café, se me va quitándolo bitchy. Pero pues para entonces ya se acabó el día. Según ella dice. Entonces repartí mi bichespa a todos lados. Oh, fun times. Esperamos que estén súper bien todos ustedes y que la estén pasando bonito, que tengan bonito fin de semana. Y como siempre, vamos a hacer housekeeping dándoles un pequeño recordatorio. Que se suscriban, like y comentar a este podcast porque todo eso nos ayuda un montón con el algoritmo. También síganos en nuestra social media, arroba Juego de Asesinos, guión bajo podcast. Estamos en Facebook, Instagram. Tenemos a grupo en Facebook también. Si quieren ser parte de él, por favor, déjenos saber. Y estamos en TikTok, pero no en Twitter, porque es el diablo. Sí, eso es verdad. Y también, si quieren darse una vuelta por nuestra tienda de mercancía, todo el tiempo está abierta. Y les dejo los links en la cajita de descripción. Y mil gracias a nuestros iVox Premium Members y también a los que nos pagan las mecenas. Gracias por su apoyo y gracias por la tacita de café que le dan a Kiki, que no ha tomado, pero ahí la tiene para tomársela. Sí. Y felicidades a nuestra ganadora del sorteo, Hortensia Pérez. Felicidades. Sí. Y ojalá y te guste hacer el podcast con nosotros. Ojalá. Y no sea una de esas sorpresas que tú piensas que va a estar, like, super guay, como dicen en España. Right. Y de repente se va a dar cuenta así como, no. Qué aburrido. Pero igual, felicidades. Y ahora sí, chicos, como siempre, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos a gustar. Créenos. Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Kenneth Parks nació en 1964. Sus padres se conocieron y se enamoraron. Ustedes saben que empezamos las historias con historias de amor casi siempre. Después de noviar por un tiempo decidieron casarse. La pareja decidió tener bebés. Y en 1964 nació Kenneth. Pero el matrimonio pues no era todo oro como todos los que los miraban pensaban. La pareja comenzó a tener muchos problemas. Cuando Kenneth cumplió 5 años, sus padres se divorciaron. Kenneth se fue con su madre. Y poco después su madre encontró una pareja nueva y se casó. Así que Kenneth pues perdió contacto con su padre hasta que cumplió los 18 años. Kenneth jamás tuvo una relación buena con su madre. Ya que él decía que ella no lo entendía y no se llevaban muy bien. Y el padrastro pues era uno de esos que realmente no le caía bien a Kenneth. La ida de su padre claro le causó mucho dolor a este niño. Y empezó a portarse mal. En la primaria siempre se metía en líos y pasaba mucho tiempo castigado. Así que cuando empezó junior high, a los 12 años, empezó a robarse cositas por aquí, cositas por allá. Y pues en varias ocasiones fue arrestado. Imagínate, tan chiquillo. Pero yo pienso que cuando se te va uno de tus padres, ya sea la madre o el padre, siempre tienes problemas. Además, porque a pesar de que piensa la persona que no la necesitas, es lo contrario. Los niños necesitan a sus padres. Además de que no hay guía y no hay quien les diga pues que está bien o que está mal, ¿no? Pues su madre trató de ayudarlo, pero nada funcionaba. Cuando entró a la high school, su madre no podía más con él. Así que decidió dejarlo con su madre. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instárala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.